Nacemos a distintos colores políticos, pero para los vecinos no hay colores políticos. Lo importante son dar solución a los problemas que tienen. Y este es el mensaje también de la gobernadora, trabajar todos juntos en pos de las necesidades que tienen nuestros vecinos y usted acá ve que este frente lo integramos personas que venimos desde distintos partidos políticos. Gracias. Somos conocedores de las necesidades que tiene Salto a través de la voz de los concejales y los representantes que Salto tiene. Y ayer estuvimos reunidos con Daniel, con Jessica, con Fernando, con quien nos vemos semanalmente y conocemos y ellos trabajan para traer la voz de los vecinos de Salto a la provincia de Buenos Aires. No es la primera vez que estoy en Salto, hemos recorrido más de una oportunidad esta ciudad y trabajamos para eso. Hay obras que ya están en ejecución, que tienen que ver con la pavimentación de determinados caminos, con obras que usted ha solicitado a la provincia, que tienen que ver con cloacas para la ciudad, llevar a distintos barrios esas obras que son fundamentales y el compromiso de María Eugenia Vidal de girar esos fondos a la ciudad. También en el tema de seguridad, para que ese aporte se vuelque a los vecinos. Digo, hay varias cuestiones que usted está trabajando con el aporte que está haciendo la provincia y que entre todos juntos esto se va a sacar adelante. El hospital y la salud también es una prioridad. Me alegro que haya estado ayer ya con la Ministra de Salud. Lo de la cama esta de anestesia que usted decía, sabemos que la provincia va a cumplir con eso en función de, obviamente, de lo que tiene que ver con lo nacional y no con lo importado, porque los costos son muy altos, pero se va a dar solución. Y en cuanto al tema de las viviendas, eso es una cuestión que se va a concretar en muy poco tiempo. Va a estar en esta ciudad el vicegobernador en unos días, donde él oficialmente va a hacer el anuncio de esto con fecha y determinación de estas obras. Así que para nosotros es también una alegría poder contar con esto para que ustedes puedan dar respuesta a las necesidades que tiene la gente. Así que bueno, yo les agradezco muchísimo. Vamos a recorrer todo y en función de eso yo me voy a llevar aquellas cosas que podamos solucionar desde la provincia y el compromiso de volver prontamente dando respuesta a los pedidos y reclamos que llevemos desde esta localidad. Hoy es titular en todos los diarios que se están reimprimiendo las boletas sin el aumento y entonces esto viene a traer una tranquilidad a la ciudadanía. Lo que sí es cierto es que había que hacer un sinceramiento en el tema económico, que es lo que está llevando adelante hoy el presidente Macri, y que lamentablemente esta cuestión hay que hacerla, porque durante 12 años todos los servicios estuvieron subsidiados, las empresas no hicieron las inversiones que correspondían y por eso son esos cortes tan fuertes de luz o la presión de gas que cada uno puede notar en su casa, porque no hubo inversión por parte de las empresas prestatarias. Es necesario que esto se ajuste de alguna manera, pero bueno, no tienen que ser los habitantes los que deben pagar este costo. Gracias por ver el video.